Convocados por Verónica Ijurra, fuimos a la presentación de la colección Primavera de Verano de Burjak. Aquí compartimos las imágenes. Esto es de Burjak, estamos aquí con Enrique Burjakian, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias, bienvenido. La verdad que es un placer, gracias por la invitación. Estuvimos viendo a los perrecheros de Burjak y la verdad que la colección habla por sí misma. Contame, Enrique, ¿qué te inspiraste? Bueno, mira, es un poco la onda que quisimos presentar esta temporada, es un poco la mujer bohemia, pero adaptado al look de hoy, ¿no? Mucho con rayas anchas, tapados exclusivos, mucho lo que sería también la llinería, acompañado mucho con lo de noche, que hoy está todo muy mezclado en ese aspecto. La sorpresa me la llevo porque a la hora de mirar un poco, veo que los talles son bastante generosos y veo que llegás más allá porque hay como un XL también. Sí, la idea justamente es tener una propuesta para una chica que no sea un small o extra small, porque todos somos conscientes de que eso ya está como a nivel nacional, ya penado. Entonces tenemos talles que van del XL al XXL. Atención, chicas, porque Burjak tiene este XL que nos viene muy bien. En estas prendas que son amplias, que son cómodas, porque vemos que la onda viene muy navi, viene muy azul, como que uno de los tonos que has elegido es el azul. ¿Tiene algún significado o es por tendencia? Mira, el azul fue más o menos la imagen de la campaña con el blanco. Lo tomamos como un sinónimo de frescura, de tendencia. Lo demás, bueno, todos los colores también amarillos, corales, turquesa. O sea, es como que está todo muy variado en la paleta. La marca tiene una proyección, bueno, que se nota, como dijimos, en los percheros. ¿Y cómo viene el futuro de Burjak aquí en Córdoba y en nuestro país? Y a nivel país, ya contamos hace mucho con una venta, diríamos, a todo el país, mayorista. Y, bueno, actualmente en Córdoba tenemos ocho locales propios y franquicias también al interior del país. Para nosotros es un placer estar aquí, como te dije al principio, gracias por la invitación. Y, bueno, vamos a seguir disfrutando de esto, de la colección de Burjak, de esta primavera y verano que se viene con muchísimo color. Bueno, te agradezco y muchas gracias por estar acá. Nosotros seguimos en Estilosas con estos consejos. Tips de Estilo La madrina y la madre de la novia Las madrinas son las segundas protagonistas y seguramente las personas que viven con más ilusión la ceremonia, después de la pareja que da el sí quiero. Su papel está en un discreto segundo plano, más el de la madre de ella que la de él. Sobre todo cuando la madre del novio es la encargada de ejercer el papel de madrina. Y aún así, el protocolo cuenta con normas de etiqueta muy específicas que determinan cómo vestirse para acertar de lleno en un día tan importante. En el caso de las madrinas, la etiqueta está clara. Ellas son las únicas que deberían ir de largo, después de la novia, claro. Su papel admite un vestido de fiesta por todo lo alto, pero cuidado con los brillos y pedrerías. Pueden resultar traicioneros, aunque en una boda de mañana el protocolo admite que optemos por un vestido más corto, a la rodilla o tipo midi, evitando, eso sí, el de tipo cóctel o el de mini vestido. También están permitidos los conjuntos de dos piezas, como un conjunto de falda, top y chaqueta de fiesta, manteniendo la manga con un largo pasado el codo, ya sea la muñeca o tipo francesa. Esta misma norma se aplica a otros detalles y acabados del vestido, como por ejemplo el cuello o las mangas. Antes de decidirnos por un modelo u otro, lo más acertado es consultar con la novia para evitar que ambos trajes sean muy parecidos y choquen en el altar y en las fotos. Tampoco está de más ponerse de acuerdo con la madre de la novia, evitando a toda costa coincidir con el color de nuestro traje, sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de fotos en las que ambas mujeres posarán juntas después de la ceremonia. El papel de la madre de la novia resulta algo menos relevante, al menos a efectos prácticos y durante la ceremonia en sí, aunque ella siga siendo una de las protagonistas indiscutibles de ese maravilloso día. Esta discreción se traduce también al vestuario, donde triunfan los vestidos, simples pero elegantes, y las dos piezas a media pierna en colores lisos y suaves, como los empolvados y tonos pastel, huyendo de los demasiados claros que se confunden con un traje de novia, y con complementos sencillos y destacados, como un zapato de tacón alto que estilice la pierna, un bolso de mano y joyas sencillas, eligiendo entre un juego de piezas discreto o una única pieza principal. Si la gargantilla es importante, los aros solamente serán un punto de luz.